Aplausos Ven y hablémonos de frente Busquemos la solución Por eso yo te pido que regreses Y juntos encontremos la salida Que vengas y me devuelvas la vida Se nos queda amor porque la vida Por eso yo te pido que regreses Y un despertar sin ti no sabía nada Y aún siento tu perfume aquí en mi cama Y tengo el alma destrozada Permítame expresarme y no te des la vuelta No soy el mismo que dejaste al cruzar la puerta Solo quisiera escucharte Aunque sea por un instante Y sé que cada quien ya tiene su razón Sin escuchar de la otra parte De su opinión Ven y hablémonos de frente Busquemos la solución Por eso yo te pido que regreses Y juntos encontremos la salida Que vengas y me devuelvas la vida Se nos queda amor porque la huida Por eso yo te pido que regreses Que un despertar sin ti no sabía nada Que un despertar sin ti no sabía nada Que aún siento tu perfume aquí en mi cama Y tengo el alma destrozada Y tengo el alma destrozada en sufrimientos Muriendo no me hagas de ilusión Ven calma mis angustias Querida tocamos el corazón Por eso yo te pido que regreses Por eso yo te pido que regreses Por eso yo te pido que regreses Y juntos encontremos la salida Como le explico al corazón De esta triste despedida Por eso yo te pido que regreses Y juntos encontremos la salida Que un despertar sin ti no sabía nada Y tengo el alma destrozada Por eso yo te pido que regreses Y juntos encontremos la salida Porque mi pobre corazón Ya no aguanta más dolor Porque la huida Por eso yo te pido que regreses Y juntos encontremos la salida Solo te pido que regreses Que me des tu corazón Que hagas el intento Y me hagas el amor Yo te pido Solo te pido que regreses Que me hagas el amor Yo te pido Por última vez ¡Apriete la bunda! Yo te pido Te pido que regreses Yo te pido Yo te pido Que prometido Que prometido no buscarte No te pido que regreses Lo que logres es extrañarte Yo te pido Sé que cada quien tiene su razón Sin escuchar de la otra parte su opinión Yo te pido Ven y hablemos de frente Yo te pido que regreses Busquemos la solución Yo te pido Que regreses No me dejes No te marches Si lo que quieres es amarte Por eso yo te pido Que regreses Y juntos encontremos la salida Que vengas y me devuelvas la vida Si aún nos queda amor Porque la huida Salsa de la buena Salsa de la buena Con Edgar Daniel Aquí en Cervestral No se vaya Breve pausa Venimos en breve Marimbea Ariel Marimbea Renato Febles Lo que siento por ti Es tenuro y pasión